El río Maule Tenemos la suerte de tener dos ríos, una lo que es el río Maule y este río, los comillas, que pasa por nuestra ciudad, es una situación que lo habíamos visto y yo desde muchos años siendo concejal, hasta que hoy día ya estamos trabajando en una realidad. Esto ha sido consolidado, ha sido conversado con los vecinos de este sector, donde nos entregaron el comodato al municipio para poder intervenir este espacio público, que es el borde río, donde la verdad que en la primera etapa vamos a tener 6.600 metros cuadrados de intervención, empezando vehicularmente para que pueda transitar, llegar acá la gente a apreciar este trabajo que vamos a tener ya realizándose y además la segunda etapa vamos a tener también peatonal. Esto significa que nosotros con los recursos propios aproximadamente 250 millones de pesos vamos a intervenir en esta etapa para poder dejar, yo diría que en el primer trimestre del próximo año, tener ya, ejecutando ya estos trabajos. Dentro de las prioridades que he tenido yo para tener esta intervención, junto al canotaje en algún momento estuve con botes paseándome por tú y viendo toda la realidad cómo ha tenido la gente venir a botar un basural. Y esto es recuperar ese espacio que está tan feo y con esto nosotros estamos dando cuenta de que sí podemos entregarle a la comunidad una seguridad, un espacio maravilloso, un espacio que se necesita para que los mismos sanjaberinos puedan venir a pasear, ¿verdad? y aquí tener incluso fruit trucks, tener el mote con huesillo, los vecinos que puedan también vender sus productos de calidad, limpios, sanamente y eso es recuperar este espacio del borde río que la verdad que le va a dar dignidad a la gente y por supuesto va a ser un espacio turístico en donde los sanjaberinos pueden pasear en las tardes hacia acá. ¡Gracias!